¿Qué te ganas de venir a rogarme? Si lo nuestro no tiene remedio Ahora mismo quiero que te vayas Y esta vez pa' que nunca regrese Es la última vez que te digo No pienso regresar ya contigo Por quererte ahora me arrepiento Estoy solo y así yo prefiero Si te engañas y luego regresas Es porque ya juegan con tu amor Pero tuya llenado de olvidos Déjala que sufran otro amor Los momentos que juntos vivimos Son recuerdos de tiempo perdido Al mirar que tú te has alejado Aprovecho seguir mi camino Si te engañas y luego regresas Es porque ya juegan con tu amor Pero tuya llenado de olvidos Déjala que sufran otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!